Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Los secretos no van conmigo. Tengo un secreto que puedo comprometer a Cristi. ¿Turunk? ¿Se escucha? Claro, perfecto. ¿Cómo van la gente? ¿Todo bien? Bien, bien. Después de una quincena un poco intensa, porque me ha tocado rendir. Pero bueno, hemos aprobado la mitad del final. Hemos aprobado la mitad. Pasa que yo como soy grandote, me cuento, cuando hablo de mí hablo en plural, ¿no? Porque somos legión. Sobre todo en la parte de la panza. ¿Tú ojo? Yo probé una torta de chocolate en mi cumpleaños. Más allá de eso, de que fue mi cumpleaños toda la bola, mucho no he estado haciendo, la verdad. Más que nada porque no había nada que hacer. Fue como una semana recontra tranqui, por mi parte. Así que la verdad es que no hice nada. ¿KM? 15 días para no hacer nada, Timbis. No, mucho trabajo. Mucho trabajo, la verdad es que agradezco que salió un montón de trabajo. Estuve una semana bastante. Al principio de medio de diciembre tuve una bocha de trabajo, así que no. Recién pude grabar el último capítulo de mi podcast de Recorragir, así que... Lo pueden ir a escuchar. De la banda Millie, una de esas bandas que la hacía pasar mi novia casi todos los días. Y yo la escuchaba de fondo. Y bueno, últimamente, explorando toda la música que tiene Japón para entregar. Y sobre todo que en Spotify está subiendo un gran contenido. La verdad que me topé de nuevo con esta banda. Y me escuché toda su discografía, que es bastante particular. Por el ende de lo que experimentales que son, ¿no? O sea, por ese lado. Son de esas cosas que a mí más me gustan en general con respecto a la música. Cuando buscan el lado experimental y no buscan algo de encasillarse. Siempre en la misma onda. Así que bien con eso. Después, obviamente, como había dicho en el anterior capítulo, que había arrancado Breaking Bad. Ya no me queda nada por terminarlo. Estoy casi todos los días. Y por eso, como les había dicho a ustedes, que yo esta serie, Arjuna, no hacía falta que la vea. Porque ya me la acordaba. Pero si no la veía, si no la refrescaba con algo, iba a estar mezclando el lore o la historia de Arjuna con Breaking Bad. Iba a ser Arjuna vendiendo meta y lomos con México y los Zetas. Así que por ende, tuve que hacer un vistazo medio rápido con Arjuna. Así que bien. Eso me recordó, hablando de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el anime. Esta quincena terminé el Death Stranding. Y wow, fue toda una experiencia. Yo no había jugado nunca a un juego de Kojima. Nunca jugué a los Metal Gear ni nada de eso. Y wow. Vi un par de cosas que me gustaron mucho. Es raro, yo no sé hablar de videojuegos. Pero narrativamente estaba bien. Pero me pareció que el flaco estaba como intentando meterte cosas narrativas dentro de la jugabilidad. Y eso es algo que no se suele ver en videojuegos. Es lo que hizo toda su vida. Ah, bueno, yo ya te digo, no conozco nada. Y me gustó mucho el estilo. Por ejemplo, sin spoilear, ¿no? Pero hay una parte donde te quedas atrapado en un lugar durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo in-game, ¿no? Durante mucho tiempo para el protagonista. Claro. Y el tipo te lo muestra haciéndote esa parte del juego súper tediosa. O sea, básicamente vos estás en un lugar donde lo único que podés hacer es caminar y correr. Y te van apareciendo los créditos en pantalla. Alguien que lo hayas jugado ya te va a dar cuenta. Y después salís de ahí y decís, no, porque estuviste ahí. Y no querés saber cuánto tiempo estuviste dormido. Y fue como, wow. Ese tipo de evolución. Y en líneas generales es un muy lindo juego. Y es un muy lindo concepto el que tiene. Está muy bien, está muy bien. Sí, Kojima siempre tiene algo que últimamente, o sea, no últimamente, sino que la gran mayoría de los videojugadores lo le pegan, lo atacan por ese lado. De que el chabón siempre es medio por el lado de la vanguardia, ¿no? Siempre buscando cómo experimentar, cómo llevar a la experiencia del videojugador a otro nivel, ¿no? Ustedes ya saben lo de Metal Gear con un montón de cosas que implementó que rompía la cuarta pared y todas esas estupideces, ¿no? Claro, como el primero con el cambio de ISO, este. Claro. Que es el más icónico. Ah, algo de eso escuché alguna vez. O el olor a sangre en un CD también. Y cosas así por el estilo. Pero... A mí realmente, por todo lo que se le pega a Kojima, me parece que no se justifica en algo, porque siempre sale del molde de lo que ya está establecido. Y eso me parece, digamos, dentro de todo, me parece fantástico que lo haga. Obviamente, el público videojugador no lo tolera o no lo comprende por ese sentido, porque es como, yo quiero jugar un videojuego, no me romperas bolas. Con los vuelos, los pedos que tengas vos en tu cabeza, ¿no? Y a mí me parece que es una pérdida de entendimiento del concepto. Pero más allá de eso, a mí me agradan mucho las cosas que hace y no hace el señor Kojima. Y eso que no he jugado casi toda su lista de videojuegos como director o como cabecilla, o sea, el cráneo principal. No soy parte de eso para nada, pero cosas que averiguo o salvo. Yo jugué los primeros juegos de Kojima, que estaban en la Sega CD, cosas así. El Snatcher, para llamarlo, para decirle el nombre. Y la verdad que a mí me gustó muchísimo todo lo que hizo en ese juego. Obviamente, Death Stranding es uno de los juegos que realmente quiero jugar. Desde el tráiler ese que dura como 6 minutos, 7, que pone en el tema de Apocalipsis. Que me encantó ese tráiler. Desde ahí lo quiero jugar porque se mostraba un poco de gameplay, ¿no? Y yo no soy muy... No me muevo, no me mueve, no me pongo loco con el Metal Gear, así que me chupa un huevo. Pero las cosas que hizo en la saga de Metal Gear es digno de reconocer. Más allá de eso, no puedo decir más nada. ¿Alguien más tiene algo que agregar con respecto a Kojima? No, en general, para este bloque. No, muy poca cosa jugué a Kojima, como para decir, aportar algo. Poco nada, porque lo único que jugué fue un juego llamado Son of the Enders, que es un juego de mecha. Que lo único que puedo decir que le metió seguro Kojima al juego fue la barra de vida de la ciudad. Vos vas a ser un robot, pero si rompés un edificio, si rompés muchos edificios, perdiste. Vos vas a ser un edificio. Sí, lo tengo original acá para la Play 3, pero no tengo un control para la Play 3. Así que nunca lo puedo terminar. Claro, obviamente. Y bueno, ya me puse el día con Yusuzu Kaisa, con respeto a lo que es anime, ¿no? La verdad que me gusta, no me sorprende para nada. Es un nekepsu bastante decente. Me sorprende que la animación sigue estando muy bien, dentro de lo que es la fluidez y cómo está dirigida la tercera acción. Que me hizo pensar esa vuelta de tuerca que quieren meter con el nekepsu en general, ¿no? Y creo que toda esta movida ya lo hacía la serie hermosa de Fullmetal Alchemist, de cómo se podía ejecutar un manga de este tipo de género al anime. Y tuvo su auge, o sea, su punto máximo con Kimetsu no Yaiba, poniendo dibujos horribles en una animación soberbia, ¿no? Y Yusuzu Kaisen creo que agarró eso lo que lo hizo tan conocido a Kimetsu, de hacer animaciones muy bien fluidas, muy bien animadas, muy bien coloridas. Porque tienen colores hasta el orto. La verdad que a mí me gusta que tengan ese, digamos, respeto hacia la obra y también cómo hacerlo. Bueno, vos ya leíste el manga, ya sabés cómo es. Y no da ver otra vez lo mismo, leer, consumir lo mismo y que sea exactamente un calco a lo que ya viste en papel, sino llevarlo para el otro lado. Y eso siempre me gusta porque es como, bueno, se dan ciertas libertades porque cuando se tienen que adaptar a un manga siempre tienen que respetar las escenas, ¿no? O sea, tienen que respetar cierta escena que está, parece la viñeta y tiene que ser tal cual porque todo eso. Y a mí me embola mucho que hagan exactamente igual, ¿no? Me gustaría que den, que sean, que cuente lo que cuenta el manga, pero que traten de jugársela un poco como con las escenas, ¿no? No yéndose a lo que está impreso. Y eso es lo que tiene un poco este anime y por ahora lo estoy pasando bien, me parece un exo bastante decente. Y no hay nada más que decir. No sé. Para eso, o lo haces bien como Shoujun Tsukaisen o lo haces mal como Tegodo High School. Claro, sí. Bueno, Tegodo High School. Voy a hacer un video de eso o algo. Tengo que quejarme, necesito sacarlo de encima. Porque no... Yo en verdad no sé por qué, no sé por qué existe. Deciden... No, estaba pensando en mi experiencia cuando tú te acabas de decir y me parece que el punto está en cómo vos lográs transmitir la misma emoción que... Sí, el mismo sentimiento que uno tiene al leer el manga y que me parece que eso es lo importante. Más que la adaptación... Porque en muchos casos el anime es adaptado tipo viñeta a viñeta, digamos. Vos terminás viendo, vos ves el encuadre de una escena en el anime exactamente igual a como es la viñeta en el manga. No puedo decir que esté en contra de eso porque en líneas generales me gusta, pero también me gusta cuando se la juegan. El tema para mí está en que sepan respetar el sentimiento de cada una de las escenas, ¿no? Del material original. Digamos, para mí ahí está la cosa. ¿Entendiste, Mapa? Si está igual o no está igual, medio que... No sé, a mí en lo personal no me interesa tanto. No, claro. O sea, vos lo decís por el lado porque no leíste el manga, o sea, no leíste la obra original basándote en eso, ¿no? No, 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 habiendo leído la obra original. No en el caso de Jujutsu Kaisen porque no vi ninguna de las dos, ¿no? No, no, pero como Kimesu o Boku no Hero. Bueno, Boku no Hero es una, por lo menos, hasta donde yo llego a ver, es una adaptación que va bastante palo a palo con el manga, que es bastante, que es muy, muy fiel a lo que se ve en el manga. Y, por ejemplo, pese a eso, hay escenas que no transmiten el mismo impacto o la misma emoción que transmiten en el manga. ¿Estás hablando del concierto? De cierta escena. Estoy hablando, claro, estoy hablando del concierto, estoy hablando de cierta pelea, que tiene que ver con cierto Yakuza. O sea, toda la temporada. Básicamente, sí, yo te lo dije en su momento, la última temporada de Boku no Hero fue, por lejos, la más floja de todas. Bueno, fue patética. Y en el caso de Kimetsu, por ejemplo, Kimetsu quizás no sea un buen ejemplo para hablar de esto, justamente porque la adaptación al anime de Kimetsu a mí me pegó muchísimo más que el manga. El manga. De hecho, yo vi la animación, vi el anime y dije, wow, esto es genial. Me fui a leer el manga y fue como, me gusta, pero está bien, está bien. No voy a hablar de cómo está dibujado, porque todos sabemos que está dibujado con el culo. Pero en cuanto a las... No, no está dibujado con el culo, está dibujado con caras. Está dibujado con caras, exactamente. Pero en cuanto a las emociones que me transmitió el manga y el anime, las del anime fueron mucho más fuertes para mí. Que tiene que ver con la animación. Yo no entiendo un carajo de esto. La animación y la dirección. La animación y la dirección, claro. Yo no entiendo un carajo de esto, pero... De alguna forma... De alguna forma, el anime tiene un dinamismo que el manga no tiene. Cosa que, por ejemplo, con Shingeki no pasa. El anime de Shingeki... A ver, a ver, justifícate. Así puedo entender tu punto. Por ejemplo... Cuando hablo de dinamismo, quiero decir... Es como muy estático el manga de Kimetsu. Es duro. Claro, como que es duro. No hay que vieres. Si vos ves Shingeki y después lees Shingeki... Son dos cosas diferentes. Vos vas leyendo página a página Shingeki y parece que los dibujos... O sea, los dibujos obviamente son estáticos, ¿no? Pero parece que se quieren mover. Son efectivos. Se quieren mover, ¿me entendés? Vos ves a alguien girando en el aire y mirás la página y lo ves girando. Y en Kimetsu eso quizás pasaba, pero pasaba muy, muy, muy poco en los momentos cúlmines en el manga, ¿no? Sí, cuando lo ayudan, te ponían más líneas. ¿Vas a ser? No lo había pensado, pero sí, puede ser. Sí, sí, sí. En el caso de Shingeki, a lo que justamente quería saber tu respuesta, es que... Y esto es lo último, yo cierro y después no sé, ojo. Que Shingeki tiene, tanto como el anime como el manga, son dos cosas totalmente muy diferentes. O sea, en el anime es súper épico todo. Todo es épico. Todo, o sea, es un canto a lo épico. Porque no solamente los planos, la música y la ejecución de las escenas, que lo hace así y es lo que lo convirtió en popular. Sino que en el manga, cuando tiene que ejecutar todo el ámbito de terror, todo eso, las expresiones son terror puro. Sí. Y eso en el anime no lo ejecuta nada bien. Dentro de lo que es visual, ¿no? Pero en el manga es terrible. Y por más que digan que dibuja mal el chabón, ahora vos ves lo que hace en las últimas páginas. Es increíble como progresó el tipo. Y eso fue una demostración que no hace falta hacer un dibujante increíble, muy súper detallista, para mostrarte una historia tan cruda como es la de Shingeki, ¿no? Obviamente. Por eso yo siempre digo, o sea, ver y leer Shingeki son dos obras totalmente diferentes que cada uno puede tener un gusto más particular. Por eso puedo entender si hay gente que se divida. Me gusta más el manga que el anime, para ambas partes, ¿no? Y es totalmente comprensible. A mí me gusta mucho más el manga de Shingeki que el anime. Entiendo todo el laburo que tiene detrás y eso es fascinante. Pero una vez que voy a la obra original, me quedo con todo el terror que maneja alrededor del manga. Y creo que a mí me gana más por ese lado. Que el anime es un disfrute, es un pochoclo hermoso que no tiene palabra. Pero más allá de eso, con el manga yo estoy mucho más cómodo y yo creo que es una obra que no necesitaría una adaptación. Pero gracias a la adaptación se hizo más popular y eso me pareció fantástico. Uojo, no sé, algo si querés cerrar. Yo tengo un problemita con Shingeki. Cuando no tengo problemas con algo. Y es... Nunca siento que los personajes tengan vida. Ya sea el anime o el manga. Veo los personajes y digo... Este hijo de puta no está vivo. Sin importar quién sea, ¿viste? Es como... Pasa algo, todos con cara de sorprendido, boca abierta, toda la bola. Pero en ningún momento he sentido como la sensación exacta, ¿viste? Que pasa en un montón de mangas donde vos ves a un personaje y decís si siento lo mismo que estás sintiendo este personaje. En Shingeki nunca me pasó eso. Nunca me pude sentir de la misma forma que X personaje. Empatizar con los personajes. Exacto. No me salía la palabra. Nunca pude empatizar con ningún personaje. Y he visto personajes que hagan... El manga de Shingeki que la han sufrido mal. O algo... No te cuadraba. ¿Eh? No te cuadraba. No me cuadraba. O la pasaron re mal o la pasaron re bien y no me podía ni sentir ni muy triste por el personaje ni muy contento por el personaje. Como que era un cero, literalmente en emoción. Nunca me pudo producir nada. Vi el anime esperando que me pasara algo parecido. Y tampoco me pasó. No sé si es un tema del ritmo al que va. Porque viste que Shingeki te puede ir de cero a cien en un tomo. En un tomo de la nada. Dice... Ah, ¿sabes qué? En página. Bomba atómica. De la nada. Capítulo 92 del manga. Sí. Antes que nada, no. Ni me acuerdo si había una bomba atómica. Pero si hay, perdón por el despoel. No, pero el capítulo 92 es la bomba atómica argumental, digamos. Que es cuando... Ah, sí. Se descubre todo lo de que... ¡Woooh! Sí, sí. Y cuando pasó eso fue como... ¡Ah, lindo giro! Pero me chupa un huevo. Onda. Si a las portas de esto le está... Sorprendiendo toda esta historia y todo la... Y... O sea, si le está sorprendiendo la revelación y toda la bola. ¿Por qué a mí no me está pasando esto? No, a mí me rompió la cabeza la revelación. A mí fue como... Explotó la cabeza en mil pedazos. Sí, sí, sí. Te dejó de terminar. Es que fue derecho a la nada misma para mí. Fue como... Ah, sí. Te tiramos esto. Y bueno. Bien ahí, capo. ¿Qué querés que haga? Acá. Eh... Ha pasado tantas cosas que no lo terminás de disimilar y termina siendo como un meh. Un meh cualquiera. Y voy a volver con otra serie. Tegodo High School. Porque necesito sacarme un poco de esto. Sí, este es un buen ejemplo. En Tegodo High School, poco a poco te van tirando qué onda con el protagonista. Llega un punto donde vos ya sabés quién es el protagonista. Pero no sabés exactamente qué pasó con el protagonista. Y te tiran lo que pasó con el protagonista. Mucho más adelante. Voy a dar un poco de contexto. En el anime adaptaron en 13 capítulos 112 capítulos del webto. O sea que está recontra resumido. Sí, te lo resumo así nomás. Exacto. Cuando vos te enterás qué onda con el protagonista y toda la bola. Dicen, ¿sabés qué? Ahora vamos a ir a ver exactamente al lugar donde pasó X cosa con el prota. Estoy tratando de hacer lo menos spoiler posible. Sí, sí, sí. Y cuando llegas ahí te das cuenta de que el prota como que nunca existió. Claro, mira. Onda, no en un sentido figurativo de la historia de... Ah, no, la verdad que la verdadera identidad del prota es que en realidad se la inventaron ahora mismo. No, no. Sino es como que literalmente lo hicieron desaparecer. Y te quedás con la historia de por qué desapareció y por qué lo desaparecieron. Y te va enganchando ahí el manga. Y cuando el prota, por X razón, a un poco más futuro, la sufre, con todos los datos que te tiró el webto, la estás sufriendo como el prota. Claro, lográs empatizar. Lográs empatizar mal. Es que tuvo bastante tiempo para que empatices con el personaje, ¿no? Mucho tiempo. Exactamente. ¿Demo? Sí, yo cierro con esto y lo hago lo más cortito posible porque lo retiramos. Por un lado, coincido con KM, con lo de Shingeki, en el sentido de que el manga y el anime son bastante diferentes. El anime, no sé si completamente diferentes, el anime es mucho más de acción y el manga es mucho más crudo y mucho más craneal también. Es de leer mucho, es denso, cosa que el anime no. Y por otro lado, voy a coincidir con Ugoho en que Shingeki no tiene personajes interesantes. De hecho, yo el anime lo dropeé en la segunda temporada, por ahí, tengo pensado verlas todas, ¿no? Pero como que el anime me chupo un huevo. El manga sí lo seguí leyendo, el manga me interesó muchísimo más. Pero lo que más me interesa no son los personajes, sino la historia del mundo que logró construir. Me enamoró mucho esa parte. O sea, el punto fuerte de Shingeki es el mundo, no los personajes. Exacto. Exactamente. Exacto. Y nada más. Bueno, una vez ya cerrado esta introducción, pasemos para el tema principal. Bueno. Muy bien, ya hemos empezado con el tema principal. Una serie elegida por el señor Ugoho que se llama Arjuna, así bien cortita, pero realmente se llama... Chiquiu, Jojo, Arjuna, lo que al español podría traducirse más o menos como me enamoré de una vegana pro vida activista medioambiental. Hashtag ni una mena pro vida activista medioambiental. Hashtag ni una mena. O la chica tierra, porque Chiquiu es tierra y Jojo es chica, es como la chica tierra Arjuna. Es un anime estrenado el 9 de enero de 2001. En Japón se estrenaba Arjuna. Es una historia original producida por el estudio Satellite, un estudio que aparentemente ha sido subsidiaria de un montón de otros estudios. No ha sido la coreana de otros estudios. Claro, pero que entre las obras que son de ellos, propiamente dichas, pudimos encontrar la primera de todas, que es Cyber Marionette, en 1997. ¿Cómo está? ¿Cómo? Sí. Sí, sí. Cyber Marionette J. Ah, J. Gain, la segunda parte, sí. Logo Horizon, en 2013, una excelente serie que yo la recomendaría a todo el mundo, en 2013. Y lo último que han hecho, junto con Estudios Hornets, es Somali Tomori no Kamisama. Somali, la loli del bosque, que se estrenó este año, en 2020. Es una serie creada y dirigida por el inefable Soji Kawamori, creador de Super Dimensional Fortress Macros, de Escaflon, en 1983 y 1996, efectivamente. Y de Buzzquash, en 2009, esa la agregamos para completar los tres, pero la verdad que tiene algunas otras cosas que yo no he visto, me parece. Entonces, el diseñador de personajes es Takahiro Kishida, diseñador de personajes de Serial Experiment Lane, en 1998, se nota muchísimo. De Bacano, en 2007, y de Durarara, en 2010. Durarara, serie hermosa, que la recomiendo a todo el mundo. Lane también. Y por último, la música estuvo a cargo de quién más, sino de Yoko Kano, compositora de, entre otras mil cosas, ¿no? De la música de La Visión de Escaflon, en el 96, Cowboy Vivo, junto con The Seatbells, en 1998, y de Ghost in the Shell, Standalone Complex, de 2002. Serie que también recomiendo muchísimo, sus dos temporadas, etc. Y eso fue la técnica. Sí, también los temas, los que aparecían en el opening landing, encantados, fue por Maya Sakamoto, otra captadora importantísima en el pop japonés. Bueno, primeras impresiones, chicos, por favor. ¿Quién quiere empezar? Empezo yo. Me pareció un embole. La verdad, me costó mucho verla. Si no fuera porque estaba el doblaje, creo que ni la hubiera terminado. Literalmente no la hubiera terminado. El siguiente. A mí... En líneas generales me gustó, o sea... Me pareció que el mensaje estaba como demasiado explícito. Y eso por ahí, como no es un mensaje que a mí me importe demasiado, por ahí a mí me chocó un poco, digamos. La forma, el hecho de que el tema te lo tire tan en la cara. Pero hay un montón de cosas que son veo raras, que no se suelen ver en el anime, que a mí me gustaron mucho, en líneas generales. ¿KM? A mí me gustó mucho. O sea, ya de por sí la daban en los últimos tiempos de Locomotion y luego la volvieron a poner en animas. Así que ya la había visto un montón de veces. Así que tuve que hacer un repaso así de rápido, como había dicho antes, para acordarme ciertos nombres. Más que nada de nombres, porque la escena y la trama y los mensajes, todo eso ya lo tenía. O sea, era sabido nada más. Lo que sí he visto que el trabajo está bastante raro, pero no es por el... Esto no tiene nada que ver con el anime, o sea, el producto original, sino más que nada cómo lo trajeron. Para nada está censurado, para nada está... Metieron mano, sino que prácticamente casi ni meten mano. Porque casi los gritos de todos los sonidos que están alrededor y todo eso de la serie, en la versión latinoamérica, se puede... A lo que me refiero, gritos al tipo japonés, ¿viste? Voces de fondo japonés, todo eso. Está en latino y es medio raro cómo encontraron a una actriz de doblaje que pegara bien con el tono de voz de Arjuna. Porque tiene ese mismo tono de voz, medio nasal, medio raro, bastante particular. Y con el latino también lograron tener eso y no quedaba disonante, no quedaba mal. Y ahí me pareció bien ese trabajo porque hay que... Tiene que haber una similitud entre voces latino, o sea, habla hispana, con tono japonés, ¿viste? Es medio raro, pero... Como están medio mixeados los dialectos, o sea, me parece un trabajo medio raro. Pero más allá de eso, a mí como un producto de anime me gusta muchísimo. De por sí, cuando son obras originales, que no vienen de ningún lado, tengo un poco más de interés porque ahí es donde más juego pueden... Digamos que más cosas pueden hacer, ¿no? No se atan a nada. Y es una serie que sí tiene unas cosas que están muy en contra, que es el uso de los tiempos, que hay momentos que se alargan un poco. Para muchas personas les puede hacer muy pesado. Para mí no, porque es lo que quiere dar la serie, lo que quiere escutar. Y todo el mensaje con respecto a salvar a la madre tierra es algo que ya era en esos años, ¿no? En principio, cerca del 2000, creo que ya había mucha actividad con respecto a eso. Ya había desde antes, este anime no es el primer anime que trata este tema. Ya habíamos visto a Miyazaki con Nausicaa y la princesa Mononoke con este tipo de temas. Así que, digamos que volvió a tocar ese tema, pero un poco más fuerte. Un poco más denso. Sí, denso puede ser una palabra, pero no solamente se queda en lo que es el cuidado del medio ambiente, sino es una especie de viaje al conocerse y una manera de saber qué es lo que hacemos al día a día, ¿no? Y qué es lo que nos rodea. ¿Es una serie reflexiva y que da para hablar? Sí. Y para mí me parece una linda serie que quiere aportar bastante. Tiene muchas técnicas de animación que vos decís, no, pero entiendo porque el año que salió estaban todos locos con el uso del CGI, el 3D, que era lo queremos meter en todos, la nueva herramienta, era lo mismo que le pasaba a James Cameron con el 3D, ¿viste? O sea, el chabón, el amante del cine, el director de cine, todo loco. Y el chabón desde Terminator 2 viene rompiendo las pelotas con el uso de pantallas en 3D. Viene hinchando la bola con eso. Bueno, en Japón pasó lo mismo, pero con el uso de 3D en la animación 2D, ¿no? Y obviamente, como fueron los primeros casos, tuvo esos choques visuales que quedaban raros, quedaban feos, horribles. Y después, bueno, vos decís, bueno, yo me acostumbré, boludo. Sin embargo, hay algunas cositas hechas en CGI que están bastante bien integradas a la animación 2D. Los rayas, sobre todo, me pareció que estaban bastante bien integrados. Después, había unas tomas ahí que medio mixeaban entre el 2D y el CGI, que ya no, 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 no. Había una escena que me chocó mucho a mí, fue la de Yuna, siendo modelo 3D. Sí. No me acuerdo exactamente cuál era la escena, pero me acuerdo el modelo 3D. Que es cuando tiene ese despertar en la cabaña del viejo, me parece. Creo que era un poquitito más adelante, creo. Que estaba durísimo el modelo 3D. Sí. Hay una escena de trenes también que vos decís, esto está sacado un poco de play 1. Ah, ¿qué estamos haciendo? Está bien, yo te entiendo los trenes, pero boludo, el modelo del personaje dale un par de frames. Yo supongo que... No, sí, estaba durísimo el modelo. Igual supongo que la tecnología nos daba para mucho más en el 2001. No lo sé, estoy suponiendo. Es lo primero puesto en CGI en una serie. No como un producto de película. Bugnova de cuatro episodios, ¿no? Claro. Dentro del contexto. Lo más gracioso es que en Japón no le fue bien como emisión televisiva. Le fue bien después cuando lanzaron los DVDs. Fue bastante raro. Cuando lanzaron los DVDs ahí tuvo su auge. No es un clásico, pero sí digamos que es un anime de culto para llamarlo, ¿no? ¿Lo habrán transmitido en un horario donde era medio difícil de ver? Sí, no me acuerdo qué canal lo daba, no me acuerdo ahora el nombre. Pero es uno de los canales bastante populares que cuando dan esta clase de serie no le dan en un horario específico. Es más, Yoshi Kawamori ya en una entrevista había dicho que con la temática que estaba tocando este anime quiso jugar mucho con el 3D por toda la psicodelia visual que quería ejecutar. Porque eso, según él, decía que no, no creo que en papel se logre bien. Para mí en un punto lo entiendo, pero si lo ves y entre líneas vos decís, me huele a excusa. Me huele que por tu nombre y todo lo que vos hiciste tenías plata y hiciste ¡pah! Sin embargo, en líneas generales hay cosas bastante experimentales en la serie en general. Hay cosas que obviamente no son los primeros en hacerlo, pero que sí es bastante infrecuente ver en anime, que es el empleo de imágenes, de fotos y videos reales. Hay casi un abuso en todos lados. En todos los episodios hay videos o fotos reales de autos. Incluso me acuerdo de una escena que estaba muy bien hecha. Una cámara ya sacó captura, pero era tipo una calle con un puente donde, como yo te dijera, lo que está en el primer plano, la calle, los autos, el puente, era una foto. Y después para arriba, lo que estaba en el fondo, era un fondo dibujado. Y quedaba sorprendentemente armonioso. Y fue como ¡guau! Esto estaba muy bueno. Lo de las fotos reales ya lo dije. Hay una cosa en los episodios que es raro. Varios episodios meten epílogos donde básicamente son imágenes estáticas. Pero es como si hubiesen agarrado un storyboard con un poco más de detalle y lo hubiesen acuarelado. Es muy lindo, muy lindo, ojo. De hecho tiene las marcas del encuadre y todo. Es muy lindo y con voces en o hablando. Y después tiene otras cosas como, por ejemplo, los inicios de los capítulos son raros. Porque te muestran imágenes del capítulo anterior, pero te muestran personajes conversando en en o. O directamente clavan una canción con imágenes de fondo y queda genial, queda re lindo. Es como que se dio mucho lugar a la experimentación, al menos en ese aspecto para mí. Sí, claro. Obviamente dentro del ritmo de la serie de los capítulos es experimental. Y eso es lo que a mí me gusta que pase en el anime. Es una de las cosas que más me enganchan. Es una debilidad mía que cuando se la juegan un poco más y no van con algo ya establecido o algo normal. Es lo mismo que yo había sostengo que me gusta, pero no se la juegan tanto. Es con un anime de ahora que se llama Adati to Shimamura, que ya lo había dicho un montón de veces. Y lo que me gusta es que cuando tienen que expresar ciertas emociones o cuando se van de monólogos internos, empiezan a mostrar un par de imágenes de los personajes. A veces de nudo, a veces bajo de lluvia, de nieve o a veces en la luna y esas cosas a mí me gustan. Pero en esta serie no se la juegan tanto. En cambio acá con Arjuna le dan rienda suelta a eso. Y lo bueno es que es una serie que para mí todos los capítulos aportan algo. No en la trama principal, sino en el aprendizaje de los personajes. No corre como la trama central, sino para la enseñanza de cada uno y también lo que quieren hacer. Y a fuerza, para muchos, a mí no me hizo tanto, pero puedo entender que para muchas personas al ver esta serie dicen esta serie me quiere hacer pensar, ¿no? Y tiene eso de los mensajes con respecto al cuidado del medio ambiente, como había dicho antes. También de conocer lo que es la vida, de lo que consumimos. Más que nada el famoso, ¿por qué no te cuestionas un poco de lo que es la vida cotidiana? Y así encontrás alguna respuesta y no pecas de un ignorante cómodo. Como un boludo más en la vida, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo de eso de que te quiere hacer entender la importancia de la naturaleza y toda la gilada esa. Pero no sabes construir personajes ni por puta. Esa no te la acepto ni ahí. Flaco, ¿cuántos capítulos tuvimos hasta que a la prota se le prendieran los focos o hasta que mínimo hicieran algo con la amante de la protagonista? Yo tomé el capítulo. ¿Con la amante de la protagonista? Con la amante, perdón. Con el novio. Tokio. Fueron muchos capítulos para mínimo darle un poco de importancia a los secundarios. Vamos a decirlo así en general. Llegó a un punto donde yo me arreteé de que la misma serie me pusiera personajes porque no los estaba usando en un punto. Por ejemplo, la militar, que no me acuerdo ahora el nombre. Que cuando tenía esa revelación me voló la cabeza. Apareció, ¿qué? Capítulo 1. Pero no sabemos de ese personaje hasta casi el final. Tokio, volviendo. Capítulo 1 se le empieza a dar importancia al personaje un poquitito más de la mitad de la serie. Y así con todos los personajes. Te los presenta, te los habla, te dicen, ah sí, hola, ¿qué tal? Soy X personaje. Pero no van a hacer nada con ese personaje casi hasta lo último. Como que recién a lo último empiezan a acordarse de que existen. Y eso es algo que me rompió las bolas. Fue, la mitad de la serie, hagamos entender la prota lo que tiene que hacer. No funcionó. La otra mitad, acordémonos que tenemos los secundarios. Vamos a darle un poco de trasfondo a los secundarios. Llegan al final. ¿Sabes qué es lo que te quería decir la primera mitad de la serie? Bueno, es específicamente esto, esto y esto. Espero que ahora te caiga la fecha. Y la prota dice, ah, boludo, ¿por qué no me lo dijiste? Sí, o sea, entiendo, comparto en parte lo que decís. Me parece que el punto de la serie es otro. Me parece que la serie está planteada como, no sé si como una gran metáfora. Metáfora, no, metáfora no. Como una gran parábola, quise decir. Deja de contaminar. Claro. Primero que el mensaje es como demasiado explícito, ¿no? Miyazaki lo hizo mejor dos veces veinte años antes. ¿No? Pero... Me parece que el tema de la serie está justamente en que lo importante es el mensaje de fondo más que los personajes. Por eso no ahonda en los personajes. No es que te quiera contar la historia de los personajes, sino que los personajes son el medio a través del cual la serie te transmite un mensaje. Lo cual no sé si está bueno, pero me parece que ese es el planteamiento de la serie. Te lo entiendo, pero está hecho para las mías. Dentro del contexto, me parece que si lo pensás como yo te lo estoy planteando, tipo como donde los personajes son un medio para un fin, me parece que está bastante bien hecho. No estoy diciendo que me guste, pero me parece que está bastante bien logrado eso. A ver, yo tengo tres personajes que estoy odiando en este mismo momento. Uno es el padre de Tokio. Uno es el padre de la protagonista. Que literalmente figuró para decir hola chau. Y la otra es la amiga de la protagonista. Sí, ese triángulo que no se cierra nunca. Exacto. Si vos me estás diciendo que todo esto es para tirarte un mensaje, ¿exactamente qué aporta la amiga? Porque estuvieron jodiendo con la amiga bastantes capítulos. Si no fueron dos o tres, fue casi la mitad de la serie. Sí. En el caso de la amiga, ahí sí me deja sin palabras, realmente no sé. O sea, siento que está ahí para agregarle un poco de picante a la relación entre Yuna y Tokio, como le decía ella. En el caso del padre... Bueno, esto me parece que pasaba antes. Lo único que me acuerdo del padre es que le gustaban los barcos, listo. Sí, pero me parece que la serie tiene unos personajes que están ahí para dejar mensajes súper claros. El padre, el mensaje que deja el padre dentro de la serie es... ¿Cuál padre? El padre de... No, no el padre de Tokio, el padre de Yuna. El mensaje que deja ahí, que deja el tipo, el mensaje que transmite es... Yo hice cosas para que mi vida fuese más fácil, pero una vida fácil y una vida feliz no son la misma cosa. Que es la frase con la que cierra el padre. Con eso se despide. Y con eso se despide. Me parece que el padre está para eso, para... ¿Qué más puede exprimir a un personaje que solamente se dedicó toda la vida a hacerlo fácil y no tener nada? Exacto. Ningún momento rico, o sea, ningún momento interesante. O sea, ¿qué puede exprimirle? Lo mismo pasa con el padre de Tokio. O sea, es un chabón que se trabajó toda su vida para darle las riquezas para su hijo porque fue criado de esa misma manera. Esos son seres... Son gente grande, triste, aburridos, que solamente siguen a una línea que cuando se lo cuestionan... Y van a decir, bueno, pero es mi vida. Y la elegí así. Entonces, soy un infeliz capo. Sí, soy un infeliz. Ahí me acordé. El mensaje del... La parábola del padre de Tokio es... Muchas veces uno se rompe el culo para poder lograr un bienestar económico y un determinado nivel de vida para su familia. Y por eso... Esto me toca mucho en lo personal. Este... Y por eso termina dejando de lado el vínculo real, digamos. O sea, por más de que uno sea el proveedor de la casa... Eso no implica... A veces lo que necesita una familia o lo que necesita un hijo no es... Es que le provean bienes materiales. No es algo más materiales, sino algo más... Sino que le provean afecto. Todo esto me recordó... Me recordó en la charla que tiene Yuna con el padre. En un momento le tira... Me encanta, me encanta. Se dice, ah, mira que bien. Le dice, te dedicaste toda tu vida a construir este... Barcos fuertes y sólidos y no pudiste construir una familia fuerte y sólida. Y fue como... Ok, entiendo... Ahora voy a ver el mundo que yo quiero... Que yo quiero llegar. A ver... Ustedes me están diciendo que está dando un transfondo de... Del ecosistema que hay que cuidar todo el planeta, toda la bola. Pero quieras o no La serie te está atacando más A nivel personaje No tanto a trasfondo Del planeta Sino que tenés Uy, se me están yendo las palabras en este momento Tú puedes, Hugo Jim El arco con los padres Para así decirlo Tenés al profesor Si te acordás del profesor Sí, me encanta el personaje El profesor me parece interesante Es la única cosa Que rescato de la serie Tenés A la A la misma pibita Cindy, creo que era Sí, Cindy La que está con Chris O sea, los padres Cindy, la amiga La amiga, no, la amiga De la prota no la voy a meter Padres Y el profesor Son lo mejor para mí De la serie Por el simple hecho De que en ningún momento Sentí que me trataron como estúpido Cuando se ponen En el mensaje de Che, cuida el planeta Nunca en mi vida Sentí que me estaban Haciendo esa palmadita En la cara Diciendo Sos un pelotudo ¿No entendés el mensaje? Mientras me hacen la palmadita Esa despacita en la cara Porque me lo tienen que estar repitiendo Cada cinco Puto Minuto Por eso en un principio Yo vi el personaje de Tokio Porque Tokio En la primera mitad De la serie Hasta antes de llegar Al arco con el padre Era El recordatorio andante De lo mierda Que sos con el planeta Totalmente Es verdad Por eso No puedo aceptar Esta serie A nivel Sí, ¿sabés qué? Tenemos un mensaje profundo Para cuidar el medio ambiente No, no lo tenés La concha de tu hermana No es profundo para nada Me lo estás tirando en la cara Me lo estás repitiendo Cada cinco putos segundos Y no me estás sirviendo Para nada Porque me estás arruinando Una serie buena Donde con los personajes A la hora de Darle un poco más de cabida Darle un poco más de trasfondo Me lo estás rompiendo De la puta madre Tenés un puto profesor Que apareció Un capítulo Y se robó toda la serie Sí, Tokio está ahí Para que empatices con él Y contra Y Tokio es uno De los tantos Y puedas ver el contraste Con 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 Junai Para que puedas ver Los mierdas que sos La escena del profesor Yo creo que es la función Del personaje también, ¿no? Sí Tokio es Tokio sos vos Es el espectador Tokio sos vos Lo entendí perfectamente Ni siquiera hace falta Explicarlo si viste la serie El problema es que Aparte de Tokio Tenés a Chris Que está constantemente A nivel Psicoquinético Genético Diciéndote en la mente ¿Viste la mierda que son los humanos? ¿Viste lo mierda que sos? Ollente Televidente Lo que estés viendo El pelotudo que lo estés viendo ahora Esto lo estás haciendo vos Ahora mismo No sé qué quisieron hacer con Chris La verdad También funcionó bien Porque si es la función del personaje Entonces funcionó Entiendo la función De los personajes Lo que yo estoy odiando Es que me lo están repitiendo Cada cinco segundos Había una serie Que a vos te pasó lo mismo KM No me acuerdo exactamente Que vos mismo dijiste Que la serie te estaba tratando De pelotudo De que te estaba contando De todo En vez de mostrártelo Lo hablamos en el podcast Y no me puedo acordar Cual serie es en este momento Que decía ¿Eh? Sí, sí, sí Que literalmente dijiste Dejá de contarme esto Cada cinco putos segundos Porque ya lo sé Mostrámelo A mí me está pasando Lo mismo con esta serie Y a pesar de que Me lo está mostrando Me lo sigue contando Ese es mi problema Se nota que me se enoja Mucho esta serie ¿No? Tak Obviamente es una serie Que no es para todo el mundo Pero no es porque Te escucha a vos Sino porque es una serie Que también Lo he hablado mucho Hace muchos años Con un grupo De amigos Que también Miraban y metían La bola Y llegaban todos A la misma conclusión El mensaje fuerte Y lo rompedora De pelota que es Con respecto Al cuidado ambiente Porque después También tenés Otros temas más Que toca El anime El anime No solamente Tocó el cuidado Medio ambiente Sino Cómo te relacionás Vos con Con tus pares Con Con lo que vos Consumís Que es lo que a vos Te gusta A la falta De interés De buscar La respuesta Y no Que te lo diga Otro O sea Tiene eso Bueno Y hubo gente Que también Le rompió bastante Las pelotas Con respecto A esto De estar Incriminándote O sea Como Señalándote Algo que No hiciste Pero a la vez Hacés Y Mi problema No es que Me discrimine Toda la bola Onda Yo te lo recepto Si una serie Me hace eso Mi problema Es que esté Hace Es una de las cosas Que medio mundo Le hinchó las bolas Pero medio mundo Le hinchó las bolas O sea Recontra Acepto Si Es un rompedor De la pelota Si lo es Lo es que te esté Repitiendo lo mismo Una y otra vez Que diciéndolo El tema Eso Pero Una vez que lo escuchaste Después ya Yo para mí Lo ignoré O sea Es como Llevo un punto Que bueno Si Tenés razón Quédate tranquilo Tenés razón Y después A ver Que más Te mostrar Y ahí me mostraba Las historias Que en parte Tenés razón De que hay un mal Desarrollo de personajes Pero no creo Que el fuerte Sea el desarrollo O la complejidad De los personajes O sea Los sucesos Que hacen Crecer a los dos Protagonistas Que son los más Importantes Tokio y Ashuna O sea Son los únicos Personajes que hay Quiere decir Que están mal Escritos Mal construidos Puede ser Te puedo dar la razón Pero la idea Es que los personajes Ellos tengan El aprendizaje Que quieren mostrar De la serie Y con respecto A vos Con tu vida Común Es una serie Que solamente Le gusta tocar Las pelotas Y gusta Tocar ciertos temas Y a Hincharte las bolas Con ciertas cosas Eso es lo que Hace la serie Es que te lo reentiendo Pero llega un momento Donde la misma serie No sabe dónde hacer Qué mierda hacer Mejor dicho Porque como te Había dicho En un momento La militar Te tira una bomba En un punto No te la esperás Ni en pedo Que te dice Vos me ves como mujer Bueno No soy mujer Por un problema Con el ADN Con el cromosómico Un problema biológico Es Germán Freud Exacto Y te dice No La verdad es que Yo con este tipo Íbamos re bien Con la relación Y toda la bola Pero Y él me aceptaba Como quería Pero yo la verdad Que no podía aceptar Este mundo Y toda la bola Bueno Ese punto Dale Entiendo A nivel personaje De la protagonista Entiendo que Les tenga que explicar eso Yo a nivel oyente Siento como que ¿Y de qué me sirve Esta data? Está bien Entiendo que Por la contaminación Por medicamentos Truchos Y toda la bola Los pibes Puedan nacer Con X problema Te lo acepto Pero esto fácilmente Me lo podías haber tirado En el primer capítulo Cuando me presentaste A la militar Sí Pero Exacto Sí Pero Hay un tema ahí Primero Hay un Mini plot twist Ahí Que a mí me gustó mucho Que es cuando La mina Aclara que El problema Con el pibe Que creo que se llamaba Kevin Me parece No es que El pibe No la aceptara Como ella era No, no El pibe la aceptaba El pibe la Claro, por eso El problema no era Que el pibe No la aceptara El problema era Que ella No era capaz De renunciar A su Guerra O a su Trabajo Para estar Con él Y eso me parece Un plot twist Interesante Y por otro lado Me parece que Lo de Todo esto De la De la mina No se cuenta Al principio Porque se tiene Que contar Justamente En ese momento Para Porque ¿Qué es lo que Está haciendo? O sea ¿Para qué existe Esa escena? Esa escena Existe para darle A Yuna El empujón Que necesita Para avanzar Un paso más Su relación Con Tokio Por eso Se cuenta Tan tarde Y no te lo cuento Porque contártelo Al principio Para mí Hubiese sido Un desperdicio O sea Hubiese sido Un dato más Dentro de El dosier Del personaje Que no hubiese Aportado o nada En cambio Contado En ese momento Tiene un efecto Sobre Yuna Que repercute En su relación Con Tokio Que tiene otro valor Para mí Es por ahí Es que ¿Sabés qué pasa? Que vos me tires Esa escena ahí Siento que la escena Con Cindy Fue totalmente Al pedo ¿La de los bebés? Exacto No, esa fue una escena Pro vida Existe para eso Pero la misma Cindy En un punto Dice Si vos Si vos No sos Su novio O No, pero Como fue que dijo Si te gusta tanto Porque no lo estás besando O porque no estás Haciendo algo Dándole el empujón De que deje de ser Tan reservada Por lo que siente Y después Bueno, si te tira El costo de pro vida Pero Cindy mismo Fue la que le dio El primer empujón Y tuvo que venir La pelirroja esta Para meterle Una patada en el culo Y que haga algo No entiendo Es que son Son las contrapartes ¿No? O sea Una persona que pueda Aceptar Lo que es O sea Ya de por sí Pero es un quince Que ha sentido Un montón de cosas Antes de nacer Y que Es bastante Es re turbio Che, ¿me tengo que subir El micrófono? Avísenme Que me escucha Porque tengo que cambiarlo Se te escucha Un poquito bajo Yo te acabo de subir Un poco Un poco la ganancia Bueno O sea Con respecto a ese personaje ¿No? Y después tenés La otra parte Que es un personaje Que no se acepta Que no se acepta Que lo que es Y es una Una estupidez O sea Por ambas partes O sea Es más turbio Lo de Cindy Es más fuerte Con otras sensaciones Que vos cuando lo escuchabas Dices Sí, esta piega Tiene esto Y después tenés La otra parte Que es un poco más tonto Por un capricho También podés tomarlo Como un ego Y eso fue como Pero estúpido Si esta que pasó Por esa turbidez Y vos que No te enamoras O sea Es como que no te crees Entonces Tengo Una decisión O vivo como esta mina Arrepentida Sola O lo acepto Todo como yo Y me demuestro Al 100% De mis sensaciones Y emociones ¿No? Como le pasó A Cindy con Chris Porque siempre Cindy reprochaba a Chris Porque era una persona Tan buena Y todo eso Buena hasta ahí nomás ¿No? Sí, sí Tremendo hijo de puta Pero más allá de eso Tenía Tenía coherencia Dentro de la filosofía Del personaje O sea Era un personaje Que decía Bueno Yo soy lo que soy Nací de esta manera Y como entendí Que vengo De esa parte Una vez que Me parte De este mundo Una vez que me vaya Quiero volver a unirme Para poder Avanzar Y escalar Es una Una ideología Bastante De una persona Que está Iluminada ¿Viste? Esa onda media Sí Un budista Podemos decir No, no, no Un budista Un buda Un tipo que alcanzó La iluminación Digamos Sí, pero O sea A lo que digo Es que Esa manera De presentarte Esos personajes Que realmente No tienen trasfondo Está bien Porque te muestran Personalidades O sea La serie te muestra Personalidades No te muestran Personajes Es lo mismo El caso Del anciano Un chabón que Tiró toda la mierda Para vivir solo Y mantenerse Con trabajo duro Trabajando la tierra Lo único que no pudo dejar Fue la adicción Hacia los cigarrillos El viejo De la granja Te lo puedo aceptar Porque no fue Una cosa Un capítulo Suen tres Otra vez Perdón Poco a poco Y después Te tira la bomba Al final Y después Decir Ok, te lo entiendo Llegaste a todo esto Porque ya llegaste A tu límite Y ahora mismo Estás siendo feliz Literalmente Estás viendo Tres capítulos De el viejo Como vive su vida Para después En el último Descargarse De lo amargado Que era su vida Vos me agarras Los otros personajes Que técnicamente Intentaban hacer lo mismo Y Quitando al padre De Tokio Con los otros personajes No sentí Nada No Es que Me parece que El punto está ahí O sea Es como que Tenés personajes Que te transmiten mensajes Como los padres De Yuna Y Ay Dios Y Tokio Pero después Tenés estos otros personajes Como bien decía KM Chris El viejo Más que transmitirte Un mensaje Son más como Filosofías Personificadas Digamos O sea Ya sé El equivalente Que te puedo tirar Viste al principio Cuando hablamos de Shingeki no Kiyoshi Sí Bueno Lo mismo Solo que Presentándome Un personaje Por tomo Y que sean De cuatro páginas Es Una historia corta Donde No puedo Ni empatizar Con los personajes Ni con el prota Para llegar a Un mensaje Que literalmente Puedo leerlo en el título Pero no están ahí Para que empatices Con los personajes Pero a eso Es a lo que voy Sé que no tengo Que empatizar Con los personajes Y entonces ¿Cuál es tu problema? Mi problema Es que tienen mucho tiempo Para demostrarme Un mensaje Que podría haber Sido de fondo De literalmente No sé Van caminando Y se escucha En una televisión Vista de esas De Japón Viste que están En medio de la calle Gigante Que dice Ah la contaminación En el medio ambiente Está muriendo Y no sé Yuna Ve La escena De la casa De la granja Viste Como se está pudriendo Todo Y ahí te dicen Ah no si Esto se está yendo Muy a la mierda O sea Tiene Yo también Formas de mostrar Eso El mensaje Va por los personajes Y a mi no me importa Lo que me tengan que decir Estos personajes Porque no me importa Para empezar el personaje Y por qué te importaría Pero para Me parece que Lo que no te importa Es el mensaje Porque si hubiese Si el mensaje Viniese en una pantalla De fondo Que Yuna mira Caminando por la calle Tampoco te importaría Me parece No No pero la serie Sabría cómo llevarme Para que me importe En cambio acá No estás sabiendo hacer eso A mi me parece Que hacerlo con personajes Le da otro peso Al mensaje Y otra importancia Que es justamente Lo que intentaban Transmitir Querían darle peso Y lo hicieron con personajes No sé A mi no me pareció Que esté mal hecho De hecho Me gustaría ver Más cosas así En el anime Si tuviese que inclinarme Para un lado Diría que En líneas generales Me gustó Mushishi Ahí está ¿Alguno de este video Vio el anime De Mushishi? No ¿Vos KM? No Ok Mushishi Son Folclor japonés Para así decirlo Muy antiguos Donde Cierto arco Te tira un mensaje Quisiera decirlo Muy específico Ahora mismo Pero es Muy bien De historia Y no quiero Espolear Porque la verdad Lo recontra Recomiendo Pueden agarrar Cualquier temporada Y verlo En el orden En el que quiera Y cada historia Siempre te presenta Un personaje Ese personaje Siempre va a tener Un mensaje Atrás Como acá El problema es Que cuando Te muestran el mensaje Vos empatizás Con ese personaje A cierta Medida Porque sabes Que el mensaje Que te está dando Es Bueno Este personaje Le pasó X cosa Por pasarla X cosa Afectó A todos los personajes A que lo rodeaban Acá No puedo sentir Lo mismo Porque me meten Un personaje Nuevo Y me lo sacan Al segundo Y no puedo Empatizar Por esa cosa En Mujiji Vos me tirás Por ejemplo Cinco capítulos De un personaje Ponle Para dar un ejemplo En esos cinco capítulos Vos ves A ese personaje Que le pasa algo Como es que La está pegando Se le va Toda la mierda Y como es que Afectó A todo alrededor Para que después Venga el protagonista Y O lo solucione O no Porque el protagonista No es Tu Héroes de Shonen Genérico Va por otro lado El anime Cuando llega A esa parte El mismo personaje Tira una reflexión A sí mismo Aprendiendo Él mismo O aprendiendo A la persona Que tenga al lado Haciéndole entender Y sí Mirá La verdad Que pasó Esto Porque La gente Es así Te puede tirar Una cosa así O dos Y Fue su propia Avaricia Fue O la gente Lo corre luego Para ese lado O te puede tirar Cualquier mensaje Que salga Para el momento Que valga la trama Que necesite la trama Cuando yo veo Esta serie Y veo que me meten Un personaje Yo no siento Ese impacto Que tendría que darme El mensaje Yo no siento Que el personaje Este Sufriéndola Por Cosas del medio ambiente Porque Una mutación genética Porque Algo Porque Para mí Si Vos me metes Un personaje No me lo trabajas Aunque sea Un toque Para demostrarme Realmente El efecto Del personaje Es el equivalente Que el día de mañana Yo te digo Ay no La verdad que me amputaron La pierna Pero todo es joya O sea Pero como llegaste A que me apuntara Me hicieron una apuntación En la pierna O sea que Vos para que El mensaje Te impacte Necesitas que el personaje Tenga desarrollo Tenga trasfondo Necesitas empatizar Y recién ahí El mensaje Te importa Que el personaje Tenga desarrollo Y trasfondo Con el problema Claro Si 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 Te entiendo No lo comparto No lo comparto Pero entiendo A lo que va Y es cierto En esta serie Pasa eso No hay Trasfondo Es puro mensaje Es puro mensaje Y eso es lo que A mí me caga la serie Porque Mientras que Yo puedo ver Una historia Donde me están diciendo Si no La verdad que Los problemas Que pasa esto Causa esto Y vos lo ves Poco a poco Como es que alguien va Perdiendo todo Para así decirlo O sea Se va todo para abajo Acá en la serie Y no La verdad que Me pasó esto Y la verdad que La pasé mal Bueno Sigamos adelante A mí el mensaje No me llega Eso es lo que pasa Bueno Lo que también Muestra mucho La serie Con los personajes Así como bien lo decís Es que Te muestra tanto Los mensajes La ideología Y la filosofía Que quieren llevar Pero también se rinden En lo fácil En lo incapaz Que son O sea Te muestran Todo eso Como te dije El caso Del viejo este Que entiende Lo que es La naturaleza Y todo eso Y es más Llega a un punto Que eligió Una vida Muy buena Muy saludable Pero Se envenena Se envenena Con cigarrillos Por ende Es una Es una Es un arma Es una Contradición Bastante importante Lo mismo pasa Bueno Con la Con la Piba esta La colorada Que era una mina Totalmente activista Todo lo que sea Peleaba Por la gente Pobre Caía Muy mal Cuando veía Muchos chicos Morir Por el hambre Y Y a pesar de que Peleaba por todo No peleaba por nada Por ella También tenés Otros personajes Como el capítulo De lo que es la vida O sea El capítulo De lo que es Lo bebé Y todo eso Este Lo que muestra También lo que es La hermana De Arjuna Que es que Si Voy a tener un hijo Está en mí Pensar Se lo vieron El embarazo O sea Abortarlo Voy a tenerlo Y no sé Después vemos Pero realmente Ella quiere Tener un hijo Si realmente Quiere tener una familia Tiene que ser una persona Que lo valga Y no una calentura En el momento O sea Eso es lo que tiene La serie Todo 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 lo que Transmite Todo el mensaje Que da No es un mensaje De una Algo Pasó esto Y todos aprendimos No Es Es difícil Llegar Al resultado O la meta Con respecto A las cosas Que nosotros Decimos O queremos Que pasen Las cosas Y eso Lo sostiene Constantemente La serie Obviamente Tiene un mensaje Fuerte Con respecto A la ecología ¿No? Después Tiene un montón De escenas Un montón De historias Mínimas Que te van Contando Que te puede Hacer reflexionar Pero es para El espectador No es tanto Como para el personaje Porque el personaje Está Es como Es como La misma gente Que vos ves Y te rodeas En la calle Y vos decís Che Si te drogas ¿Por qué? Y te hace mal ¿Sabes que te hace mal? ¿Por qué te sigue drogando? Y va con esa onda O sea Vos sabés que está mal Él sabe que está mal Y lo van a seguir haciendo Pero vos no lo vas a hacer Porque vos Al igual que Como Tokio Vos no vas a Hacerlo Lo que hacen los demás Cuando Tokio Come La hamburguesa Y se descompone Porque hay un montón De cosas Porque tuvo una experiencia En el campo Y después Cuando va a la ciudad Y ve Lo diferente Que es Y a lo que estaba Acostumbrado Ahí vos decís Che No, la verdad Que no me cabe Prefiero tener Una vida más saludable Me quedo acá Porque me gusta Viciar Me gusta ver películas Me gusta ver la tele Me gusta leer los cómios Manga Todo lo que sea Pero Elijo tener una vida saludable Y no joda a nadie O sea Eso es lo que Tiene la serie No te muestra Obviamente Peca Si vos buscabas eso Si No lo hace La serie nunca lo va a hacer Pero te muestra Un montón de historias Que rodea a Arjuna Y a Tokio Que esos dos personajes Van ahí comprendiendo Que hacer con su vida Está bien Arjuna Es una cortada verde Que hasta el último capítulo Se dio cuenta De las cosas que tenía que decir Que eso Eso ya lo sabés Al tercer O segundo capítulo Eso ya lo sabés Yo lo sabés La metal primera Sí Es fácil Pero bueno Entiendo que la mina Viene de una familia Para la mierda No tiene personalidad No sabe qué hacer O sea Entiendo Por ese lado Capaz digo Sí Le cuesta Pobrecita Le cuesta Pero bueno Pero más allá de eso Yo digo bueno Pero si Si no tuviera eso De lo que le cuesta Como personaje No habíamos visto Todas las historias Que hay alrededor En la ciudad O la diferente manera De que tiene vivir la gente Vive de manera feliz Sacrificándose O viven cómodos E infelices O viven Equilibrando las cosas Eso es lo que tiene Es reflexiva No te va a mostrar En contexto El personaje Nada más Es lo que te muestra La serie ¿Sabés lo que yo Espero? Vayan de a uno No se pisen Sí, dale Antes de llegar Del hilo ¿Sabés lo que yo Sentí en la serie? Llegado Sobre todo Porque en un momento La misma serie Para mí me lo confirmó Que fue Está bien Yuna y Tokio Al mismo tiempo Son iguales Tienen el mismo pensamiento Y toda la bola A medida que avanza La serie Vos ves como Yuna Va para un lado Diferente que el Tokio Para mí En un punto La misma serie Quería decirte Mirá Vos Que estás Muy de mente cerrada Poco a poco Te vamos a ir Haciendo Expandir mal El pensamiento A medida que lo hace Yuna Para mí La confirmación fue Volviendo de vuelta A El capítulo El profesor Cuando empiezan A hacerle las preguntas ¿Por qué X cosa? Cuando te confirmas La última pregunta es ¿Por qué estás Respondiendo todo así? Y Yuna dice Porque así es fácil Ahí como 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 televidente O como La persona que ve La serie Dice Ok Entiendo Yuna En ese momento Porque realmente Es fácil Hacer esa pregunta Y a mí En ese capítulo Me dio a mí Entender La serie Que la misma serie Quiere que yo esté Creciendo con Yuna Cosa que no me pasa No, nunca Me parece Sí, claro Me parece que Me parece que no Me parece que Justamente No, no es así Listo, ya está No, me parece O sea Me parece que no Me parece que Es que No, no te entiendo No, bueno Es que déjame Déjame Esplayarme Me parece que no Porque me parece que La serie Más que una Más que Continuo No es cierto Es un conjunto De diferentes Parábolas Que se van sucediendo Una atrás De la otra Donde el hilo Conductor Son Tokio Y Yuna Pero No la siento Como una historia Tan orgánica Me parece que es Tipo Un mensaje Diferente En una Historia Diferente Una atrás De la otra Donde Donde Están Tokio Y Yuna Pero No la veo Como un continuo De que De que yo Tenga que ir Creciendo Con Yuna O tenga que Se me tenga que ir Abriendo la cabeza Con Yuna Yo por lo menos No la sentí así No Yo sí Precisamente por ese capítulo Porque yo En un momento Ese capítulo Hoy en día Pega Fácil Hoy en día Pega Fácil O sea Todo O sea El profesor Preguntándote Un montón de cosas Sí Sí Porque es más fácil Es más sencillo Y para qué Y por qué no googleas No sé Quiero que me lo aplique otro ¿Por qué no ve la película? No Quiero que me la cuente otro O sea Tan en eso Esa escena es magistral Es preciosa O sea Esta serie Toca temas Que hoy en día Lo tenemos muy presente El tema de la vida Del aborto Lo que es La ideología vegana Lo que es Lo ser cómodo Lo que vemos Con respecto A nuestros familiares Grandes O gente grande Que han trabajado Toda su vida O sea Digamos que Sí Salió en ese año Allá en Japón Pero si lo ven ahora Vos decís Siendo grande Vos decís Sí La cultura Del orgánico De lo mío Claro Claro Por ahí nosotros No estamos muy O no tenemos Esa gente muy cercana O no O no estamos muy metidos En la onda También porque puede ser Que nos chupa un huevo Y que estar todo el día Viendo posts O cosas así Sobre todo también Contenido Que se esté burlando De la gente que decide Vivir así Y te muestra una serie Que es de esta onda Está en voz de decir O empatizás por el lado De las historias Que te muestran No de los personajes O O vas a estar Todo Toda la serie Diciendo Vos sos mujer Biológicamente Me importan tres huevos Como te sienta O como te dice Vos sos mujer No me eches los huevos Tienes problemita Anda al psicólogo O sea O tenés eso O sí Te entiendo Puedo comprender Que está En una lucha difícil No lo puede superar Debe ser un quilombo Tenés esos dos pensamientos Es muy extremo La serie No es que Estás constantemente En ninguna parte Con Arjuna O Arjuna Es imposible Crecer con ese personaje Imposible Porque la mina Es espectadora De un montón de historias ¿Vos podés crecer con Tokio? Sí Puede ser Vos podés crecer con Tokio Porque es un poco más Común Como nosotros O sea En el tema de Sí, nos gusta todo Lo que es la tecnología Y todo lo que hace mierda Al planeta Me gusta todo Me gusta el internet Me gusta viciar al Fortnite Me gusta masturbarnos Me gusta esto Me gusta el chupe Me gusta la droga Me gusta esto Pero Está en cada uno De decidir Si quieren tener Una vida saludable O no En cambio Arjuna En ningún momento Le aficha algo Es que Sí Hasta Hasta la Yo termino Dale, dale Hasta lo de Cindy Que le cuenta Una historia Re cruda Re cruda Re fuerte ¿Cómo? Y Ah Podés sentir Mirá vos Qué interesante Y él fue Es como si lo hubiese Escuchado Tokio Es eso Lo que decía Cindy Si hubiese pegado Con la misma manera Que lo hubiese pegado Con nosotros O decía A la mierda Qué feo Qué feo Minuto uno De tu existencia Tener esa experiencia O sea Es una violación Literalmente Literal Sí Bueno Si Si tú Si la serie Te planteara Que tenés que Crecer A la par De algún personaje Cosa que no creo Ese personaje Sería Tokio Y no Yuna Porque Tokio Hace una especie De Llamemos La redención En el sentido De trama maestra ¿No? De que va a ser Una persona común A una persona Que se preocupa Por el ambiente Sobre todo Porque es el tipo Que cierra La serie ¿No? Pero Ah Perdí el hilo De razonamiento La puta madre Está pasando mucho Con esta serie Sí Me está pasando mucho Pero sí No Es como Es como decís vos KM Para mí Sos más Un espectador De historias aisladas Que Alguien empatizando Con la historia De un personaje Yo no la No la quiero Defender tanto Porque yo entiendo Muy bien Las bajezas Que tiene esta serie Además Escuchándolo vos Y a vos Demo Yo entiendo 100% Lo que pasa es que O sea Estoy acostumbrado A eso A A Escuchar Historias ajenas Porque a mí me gustan Las anécdotas Soy muy amante De las anécdotas Por más chota que sea A mí me encanta Además Hay un 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 Drama Esto para cerrarlo ¿No? Este Que se llama El restaurante de medianoche Donde todos los capítulos Pasan una historia diferente Dura 20 minutos Y no llegás a empatizarte Pero por lo menos Vos sabés Que ese personaje Que va a un restaurante Te cuenta algo Y te cuenta su historia Que vos te interese o no O te pegó o no Es lo de menos El chabón se quiso soltar Claro Y es eso Y vos sos Un espectador Vos sos una oreja Nada más A escuchar eso Y eso es lo que te muestra Está en vos Está en vos Como espectador O como consumidor O lo que vos quieras Que digas Si Me tocó No No me tocó O sea Lo mismo que le pasó Demo con ciertos personajes A mí me tocó Por este lado Bueno A mí A mí realmente Me tocó Más que nada El viejo Vos podés hacer La tuya Todo lo que quieras Pero Hay cosas que no podés soltarlas Las pasiones Yo prefiero el ley Hay cosas que yo puedo Puedo descartar De que no me hagan más En mi vida Pero hay cosas que no puedo No puedo No puedo dejar de viciar No puedo dejar de De escuchar música Por más mierda que sea Yo sé que Pumar me va Dar cáncer Todo lo que sea Pero no lo puedo dejar Es así Es un poco Claro Es un poco Cuando dijiste eso Del restaurante Medianoche Me hizo acordar un poco A Death Parade Donde hay una historia De fondo Pero en realidad Lo importante Es Las historias Individuales De cada uno De los que van llegando Al bar En cada capítulo ¿Vos te viste a recordar eso? A mí me hizo recordar El manga de Martender No sé si alguno De ustedes lo leyó Es que Es el mismo concepto Es el tipo Atrás de una barra Que presta la oreja Exacto O como Valhalla Por ejemplo Martender ¿Se llama? Sí Martender Bueno Lo voy a leer Literalmente El manga es Un flaco Tiene un bar De esos Donde entras Y sentís el olor A puro ¿Viste? Sí, sí, sí Tal cual Y el sujeto está Tras un mostrador Sin decir una palabra O muy pocas Y escucha Específicamente Qué es lo que pasa Al protagonista Al sujeto Que entró Puede ir desde No sé El caso de una Chilena famosa Cantante Que literalmente Aparece una chilena A un flaco Un viejo Que perdió No sé Su negocio Por una mala inversión Y vas escuchando La historia De cómo llegó A ese punto Y el prota Lo único que puede Llegar a hacer Es Mirá Te preparo un trago Este trago Tiene un significado Está en vos Lo que haces Después de esto Está muy bien Sí, muy como Valhalla Me acordé lo que iba a decir Antes Volviendo a Arjuna Y era en referencia A lo que vos dijiste KM Y es que Es increíble Siendo que es una serie De 2001 Los actuales Que son Los temas Que toca Es increíble La ¿Cómo es que se dice? La No la actualidad La vigencia La vigencia Que tienen Los otros Es muy loco Muy muy loco Sí, por eso Hay gente Que lo choca Porque estamos Bombardeados En redes sociales Vemos a medio mundo Que está consumiendo Su Tortita vegana O volviendo Y ver una serie De ese contexto Voy a decir Oh Qué chapelo O sea Me lo fumo En todas las redes sociales O tal contacto Está con esta movida Y ahora tengo que Fumarme Una serie Que toca justamente Estos temas Bueno Ten en cuenta Que salieron En 2001 También Vos dijiste Que Moronoque Y Nausica Lo hicieron bien La serie también Lo hace bien No lo hace mal Sí Es explícita Sí Porque es Cruda Sí Yo dije que lo hace bien Pero En realidad Déjame refinar Un poquito eso Cuando digo Que lo hace bien Digo Lo hace de una forma Que a mí me gusta más Que es la forma Alegórica Metafórica Simbólica Y No en palabras Claro Y Arjuna Es Te lo muestra Es explícito Es Es justamente Lo que Lo que dice El capítulo Con respecto a las palabras Claro Pero justamente Me parece que O sea No creo que lo haga mal Creo que lo hace bien Y me parece que No es que le quedó fuerte Me parece que Se hizo con esa intención Con la intención De que fuera No una cosa así Sino que fuera un sopapo ¿Me entendés? Sí, sin filtro Claro No se cayó No No se cayó Yo lo entiendo Entiendo el punto en que van El problema es que Para mí los mensajes No fue un sopapo Fue literalmente Las palmaditas En la cara ¿Me entendés, boludito? ¿Me entendés, boludito? Precisamente Por eso yo no puedo Querer el mensaje De la serie O querer la serie En general Quitando dos Como dije El del padre de Tokio Y el profesor Porque yo puedo entender Muy bien esos dos puntos Uno lo sufrí El del padre de Tokio Hasta la fecha No se la perdonen Ni en pedo a mi viejo Que en paz descanse Pero perdón Y dos El profesor Entiendo totalmente El punto de Me gustó algo No puedo lograr Que esa persona Que me guste También llegue a entender El por qué me gusta Y por ende Tuve que ¿Se acuerdan Del mensaje No del profe? Sí De decir Bueno, ya fue Ella no entendió Me tuvo que quedar Con lo que me guste El último Porque debería Me daría mal Exacto Es el concepto Que maneja Casi todos los argentinos Como que Mi libertad Tu libertad Termina donde Empieza mi libertad O sea O sea No me vengas A romper las pelotas Y yo creo que ¿Entiendo estos dos mensajes? Te lo recontraentiendo Igual me parece Entiendo todo lo demás Pero siento que Faltó un algo Para que esos mensajes Me llegaran a mí Impacto Impacto ¿Por qué? Es que no No es un impacto El impacto lo estuvo Lo obtuvo Es como Ese spoiler que dijimos De Shengeke no Kiyoshi Que pasó ese algo Sí Y hubo un impacto ahí Pero yo ese impacto No lo sentí Y acá con la serie Me pasó Eso mismo En los demás mensajes Estaba el impacto Pero no estaba ese algo Que a mí me hacía conectar Claro Que con el personaje Como el ejemplo Que diste con Con la otra serie Moshiji Sí O sea La manera como lo ejecutaba Lo contaba Que se tomó Exacto Por cierto Voy a recomendar Hasta la muerte Moshiji Porque es hermosa En todos los sentidos Bueno Listo Nunca la vi Así que Sobre Sobre el caso del profesor Se me acaba de ocurrir Una lectura más Que no había No se me había ocurrido Descantó este capítulo Oh Es que es tan bueno Aparte tiene tantas lecturas A mí me gustó un capítulo Pero lo voy a contar después Dale Y es la siguiente La lectura El tipo es Una persona que Amaba O ama En realidad Las matemáticas Pero con Violencia Y pasión Y termina siendo Aplastado Por un Sistema En el cual No puede desarrollar Esa pasión Sino que se tiene Que atener A Al programa Digamos O sea Un sistema En el que No hay lugar Para la creatividad Y Y el desarrollo Individual ¿Me entendés? Es como que No Vos tenés que hacer Las cosas De la manera Estándar Y no podés Ser creativo Para nada ¿Cómo? Como el anime Hoy en día Exacto Este es el estándar Tenés que hacerlo así El anime Hoy en día Hay un montón De cosas Pásan un montón De ámbitos Las cosas Se hacen así Las cosas Se hacen así Y ni se te ocurra Ser creativo Y salirte De la raya Porque Es más Es más En ese mismo Episodio Cuando Tokio Y Yuna Se van Se van De la casa Del profesor Y se están hablando Mientras camina Yuna Se queda reflexionando Y diciendo Que Quizás La forma En la que Estábamos viviendo No es la mejor Y deberíamos Enfocar la vida De una manera Diferente Y Tokio Le contesta Que Si Puede ser Pero Sabés Que pasa Cuando sos El primero En cambiar Te quedas Afuera Si Sos el único Te convertís En el Los subtítulos Que tenía yo Te decía Te convertías En un outcast Que No sé Cómo traducirlo Es como Un Paria Un apartado Digamos De la sociedad Una cosa así Un rarito A mí Precisamente Ese capítulo Me gusta mucho Porque es el único Momento Donde yo puedo Simpatizar Con la protagonista Cuando dice Mirá Yo la verdad Que no entiendo Por qué te gusta esto Pero Me agrada El hecho De que puedas Hablar de tanta Pasión de algo Lo mismo Que pasa con nosotros Exacto Ahí Es el momento Donde yo pude hacer Una conexión Con el personaje Y yo esperaba Que la serie Me tirara Poco a poco O Mueva la fuerza Más de ese tipo De conexiones Pero desgraciadamente Fue una sola De muchas gotas Que Para otros personajes A otras personas Van a conectar Segurísimo Sí, obvio Sí, obvio Eso es lo que tiene O sea Del montón de historias Que tiene esta serie Algo te va a pegar Uno Dos O lo más pequeño Que sea Te va a tocar O sea Justamente el capítulo Que a mí más me gusta Que me parece Hermoso El capítulo Es cuando Tokio y Arjuna Hablan por teléfono Entonces un capítulo Es hermoso Es largo Precioso Creo que son 15 minutos De ellos dos Hablando por teléfono Y es O sea A mí me pega Por relación que tengo Con mi novia A distancia Hemos vivido Muchos años a distancia Y Y eso le interesa Hacia la otra persona Y ver todo eso También Lo que admiro mucho De Tokio Que es un personaje Bien escrito Sí Siendo masculino Dentro de lo que es El contexto anime Está bien escrito El chabón es sincero Nunca En ningún momento La dibuja Siempre es bastante directo Y es un pecado Sin sericidio En el momento que habla Con Sayuki Con la amiga De Arjuna Que le dice Pero ¿Por qué te gusta? Arjuna Le dice Y mira Lena A mí me gusta Por esto Me gusta como es Me gusta su sonrisa Me gusta su cuerpo Es más Es más Es más El chabón Dice que le gusta Totalmente De los atributos De su cuerpo Que eso me pareció Bueno Porque por lo menos Ves Me pareció Interesante Dentro de un anime Porque Siempre es Los personajes Que le gusta su personalidad Su personalidad O su sonrisa Y toda esa estupidez Cambia el tipo acá No A mí me gusta Las tetas Me gusta el culo Esta mina Me gusta como camina Como alo Su pelo Y empiezo a escribir ¿Y cuál hay? ¿Y cuál hay? Pero pará 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 ¿Te puedo meter un frelo ahí? Porque a mí también Me encantó muchísimo Esa escena Pero mis subtítulos Decían otra cosa En mis subtítulos Decía que O sea También decía como ¿Qué te gusta De Shibuna? Pero la respuesta De Tokio era Mirá Cuando te enamoras De alguien No lo ves Como un conjunto De partes No es que decís No Me gustan las tetas Me gusta el culo No Te enamoras Y me encantó Ese mensaje Me cago de risa Porque nuestros subtítulos Decían cosas Completamente diferentes En el dobleje También decía eso Pero los dos En latino También decía eso Lo acuerdo Muy patente Porque cuando era muy chico Me pegó Diciendo Ah mierda Qué sincero Que es este flaco Y es como Y hace un refresco Acá en En japonés También decía Exactamente lo mismo Oh Estaba Escrito Y el subtitulado De la misma manera Y yo digo Bien 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 O sea Me pareció fantástico Que haya utilizado Eh ¿Cómo decir? Lo El instinto Masculino O sea Cuando nos gusta Una Una chica O un tipo Dependiendo Cómo se identifican Este Le gusta Todo No se puede Quedar Alguna Sola cosa O sea Si le gusta Una sola cosa Le va a pasar Lo mismo Que le queda Al profe O sea Se queda solo O Se queda solo O se queda infeliz ¿Qué sé yo? Yo me había leído Un manga Tipo comedia Sopa Random Pero me hizo Acordar mucho Donde un Un flaco Universitario Se había nombrado Una madre ¿Viste? De la vecina Que era una madre Y decía Che pero exactamente ¿Qué te gusta de mí? Y no La verdad me gusta Tu sonrisa Tu pelo Tu cuerpo Pero sobre todo Las tetas Un poco Derecho a la cara Sin persona Serlo dos veces Y me hizo Acordar mucho Eso También en la escena En la escena Cuando hablan por teléfono Le dicen Yo te amo O sea Yo te quiero mucho O sea Yo quiero estar con vos Vos podés ser una loca Activista Todo lo que vos seas Y que tengas Estos abuelos Pero a mí me encantás Como sos Es más O sea Es como el tema Mirá lo que traigo Es como el tema De Gustavo Cerati Tu locura Dice eso O sea Prácticamente La La emoción La emoción Que transmite Tokio Hacer Yuna Es esa letra A mí me encanta Tu locura O sea Es eso A mí me gustas Como sos No quiero A una Sayuki Que es una mina Que está detrás mío Pero no tiene Todo lo que vos tenés Y eso es real Es más Cuando Ya cierro No dale Cuando Nos enamoramos de una persona Nos gusta Por lo que es Todo Y eso me pareció Una respuesta Bastante sincera Por eso me pareció Un capitulazo De eso Y me gustó Como Tokio La ve con los ojos De 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 amiga De Sayuki Que es una Una mina que Puede Y es Algo que aplaudo Porque realmente Veo Una amistad Entre el hombre Y la mujer En un anime Que muy pocas A veces se ve Que digo Si El chabón Puede expresarse así Y cuando Quiere Cuando ve Que Sayuki Se va a poner A llorar Porque Casi Comete un error Con Tokio Este Dice No Y ahí cuando Bueno Ahí ves todo Dice que El triángulo Moroso Que realmente Para mí No existe Sino que Nunca hubo Un triángulo Moroso No se cierra Es que hubo Un interés Ajeno Hay un interés Que no se cierra Por eso digo Hablo del triángulo Que no se cierra Porque está el interés De Sayuki Por Tokio Pero nunca Se materializa O sea Es como que está ahí Pero nunca llega a nada Realmente Nunca llega a nada Porque Tokio No le interesa La ve como amiga Y confía De 100% En ella Porque una vez Que le preguntó Sobre Que tamaño Tiene el dedo Para el grosor Para comprar el anillo Para Shuna O sea A ese nivel Utiliza No lo utiliza Pero es una manera De decirlo O sea Confía tanto En su amiga Que quiere De ella El chabón Investiga Saca conclusiones O deduce De qué puede Hacer por Shuna Viniendo de la opinión De una mujer Y eso me pareció Bien Dentro de lo que Está escrito Ya termino De lo que está escrito Está bien Porque por lo menos Es sincera Bueno La relación Entre dos amigos Y ahí lo ves Hasta el final Los dos todavía Se siguen queriendo Pero es una relación Más de amistad Y eso me pareció bien Está bien La mina Tuvo otro interés Pero La mina Es Es bastante Pero hizo la amistad Sí Eso Eso del anillo Podrían haber Podrían haberlo hecho Me encanta Como está tratado Porque podrían haberse ido A la mierda Y haber hecho algo Haber hecho algo Súper dramático De que Yuna se pone loca Porque Ah no Y por qué no Vas y le Pones No sé qué mierda A Sayuri Qué sé yo Y Y me encanta Como está tratado Podría haber sido Súper dramático O melodramático Como la mayoría De las comedas románticas Y no fue así Me encantó Como está tratado Es más La trajo al colegio La alcanzó Sí Sí O sea Esa naturalidad Es lo que me gustó En día ves anime Donde hay un montón de mina Y nunca hay una relación amistosa Jamás Y acá sí Está bien Le dieron ese interés amoroso Bastante pelotudo No me gustó para nada Está bien A mí no me gustó A mí no me gustó personalmente Porque ya sabes un montón de cosas Pero El tema de cómo se tuvieron Esa relación de amistad Que fue fuerte Hasta el último capítulo Me encantó Me encantó Una La boludez que te iba a acotar antes Cuando decías De que Cuando decías que Tokio La quiere a Yuna Como es Algo súper boludo Pero re lindo Se ven varias escenas En las que Te muestran Que Tokio Como que Busca Cosas que Que Yuna pueda consumir Digamos Prueba con diferentes jugos Con diferentes comidas Le compra Diferentes jugos A ver cuál puede tomar Que es cuando aparece La propaganda esta De Aparegenki Que buenísima Que caiga de la risa Y no estoy seguro Pero me parece que La mina que aparece En las publicidades Aparegenki Es la Seiyu De Yuna Pero no estoy seguro Me parece que Fuera más al extremo Como las películas Las dos películas De Robocop Tenían esos Pobos publicitarios Re contraácidos Con respecto A cómo cuidar La sociedad Bueno Me hubiese gustado Que lleven un poco más Que sean más Hinchas Tocahuevos Las publicidades Que no sean tan así Así nomás Hoy en día Creo que sería Ah si ves esta marca En la latita O en el baguete Significa que es vegano Que no tiene productos animal Claro Pero bueno Más adelantado De lo que esperaba Viste A su tiempo En su momento Estaba el mensaje Pero hoy en día Pega como 5 veces Más fuerte Sí Hoy en día Pega el doble Es más La chica Esta La militar Que no fue el nombre A los tres Sí No me acuerdo Bravo Este Es algo que hoy en día Entre muchas comillas Está naturalizado Pero Realmente Es como Viste O sea Tócate más Que hoy en día Vos lo ves Y puedes tener Una opinión Más formada Una mirada O te toca los huevos Porque ya estás Muy sobrecargado Y sí Si lo votaste A Gómez Centurión Te toca los huevos Es como dije Al principio Me gusta Está bueno Que estén los mensajes Pero el hecho De que no me lo estén Trabajando un toque Me molesta un poco Está bien que Hoy en día En la realidad Abro Facebook Abro Twitter Y estoy viendo el mensaje Cada vez que Escroleo para abajo Pero en el momento Que estoy viendo Una serie Y veo que Precisamente Estás viendo Que la serie Te quiere Tener un mensaje Y el trabajo Y el trabajo De el mensaje Sea un Esto está pasando Date cuenta Chao Vamos con el siguiente mensaje Me parece Me parece un poco Pelotudo De mi parte Para cerrar esto Porque ya se está Haciendo algo Hay que ir cerrando Es Una serie Que si Le hubieras dado Tal vez Veinte capítulos Y hubiera Trabajado un poquitito Más Los mensajes A la hora De mostrar Exactamente El efecto No solo decir Te pasa Y te muestra Una imagen Si no Ver Exactamente Cómo Afecta a las personas A tiempo real Entre comillas Hubiera sido Recontra recomendable Para mi Es Te la recomiendo Con un 7 De Virala Pero no No esperes nada Dependiendo De tipo de persona Que sigas Puede que te afecte De un lado O puede que te afecte Del otro A mi Como ya dije En líneas generales Me gustó Hay un montón De cosas De experimentación Que me gustaron Mucho Que no se suelen ver En el anime Quiero hacer Esta salvedad Si bien Los temas Que toca Hoy en día Están super vigentes Me parece Que el ritmo Narrativo Es lento Para lo que estamos Acostumbrados Hoy en día Y se puede llegar A ser Por momentos Se pone densa Y pesada Y no No por lo insistente Sino por Por el Por el timing Que maneja A mi Lo que dijo yo Pero más entendible A mi Me gustó Si A mi Me gustó Yo no le daría 20 capítulos Ni en pedo Me parece que con 13 Está bien No me parece Que los personajes Que vos decís Que necesitarían Más desarrollo Lo necesiten En mi opinión Es una serie Que me gustó Pero que no Recomendaría Digamos Porque es muy Particular A mi me gustó Pero no la recomiendo Bien Bueno Pero ahí cerrando Yo doy mi opinión Ya lo había dicho A mi me gustó mucho Me sigue gustando Hoy en día Sigue haciendo Un poco de Refresco a la memoria Y más la charla Que hemos tenido Yo no tengo ningún Problema con esta serie Para nada No me parece Aburrida Ni densa Ni nada Ejecuta Lo que tiene que ver Si lo hace bien Te logro enchar las pelotas Si te logro enchar las bolas En algún momento Que a ver si Bueno basta con este mensaje Porque me está rompiendo las bolas No quiero saber más nada Este Pero dentro De las historias mínimas De las anécdotas O la historia de cada uno Me parece Muy interesante Y muy refrescante Obviamente Le sobran minutos Que Rellenan con escenas De otros De otros capítulos Y cosas así Lo alargan Toda la bola Pero Aún así Si la van a ver Véanla Dentro de mi recomendación Para mí Es un 8 Para mí es un 8 Pero si la van a ver Véanla Un Uno o dos capítulos Por día O por semana Dos capítulos por semana Y Y si no Y si no Dentro de lo argumental No encuentran Lo que están buscando Quédense con el soundtrack El soundtrack es Alucinante Sin duda De las pocas veces Que presta atención A la música Porque es fuerte Está constante Y es Increíble No solamente Quédense con el soundtrack Sino también Quédense con los planos Secuencias Que muestra La serie cada tanto La El tema Cómo dirigen Las escenas Y todo eso O sea Quédense también con eso Porque Hay un trabajo De dirección Muy bien hecho Que eso Ni Tabó No lo tiene Acá sí Lo tiene Y es hermoso Cómo aprovecha Planos estáticos Y lo sabe Aprovechar Componiendo Un poco más de diálogo Que ni Tabó No lo hizo A cambio Acá sí Si querían Comprender Más o menos Mi opinión ¿Por qué Bardeaba tanto En Itabó? Bueno Acá es A lo que me refería Con una imagen estática Y meter diálogo 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 Hasta el orto Pero más allá de eso Sí Les recomiendo por ese lado Algo más quieren decir Acotar Y ya cierro Yo también iba a meter A Anitta En mi punto Pero dije No, ya está Lo último Que quería decir Casi ni hablamos Del soundtrack El soundtrack Es muy lindo Muy lindo No es Ni en pedo Lo mejor Que ha hecho Shokokano Para mí Está un escalón Más abajo De otro soundtrack Que he escuchado De Shokokano Pero es muy Muy lindo Pero bueno Igual lo pueden escuchar Por Spotify Así que Está subido Porque se está subiendo Casi toda la escografía De Shokokano En Spotify Para que yo lo tienen Porque Si no Bueno Hay otra manera Para encontrarlo Bueno Más allá de eso Cerramos el tema principal Del día de la fecha Arjuna Capítulo número 17 De Dado Fractal Muy bien Ya estamos en la Última parte Y hoy No vamos a leer comentarios Lo vamos a dejar Para el próximo programa Porque ya tenemos Nada Poco Y nada Por ende Podemos aprovechar Para el siguiente Y es más Ya hemos tenido Una cuota bastante larga Como capítulo Así que Señor Demo ¿Alguien más quiere decir algo? Algo que aportar? Sí Me sorprende Voy a Voy a volver Como de vuelta Al punto principal De mi odio De World of High School Porque Cuando empezaron a hablar De la música De Shokokano Me acordé De una escena Que hicieron En el mismo anime Que Me gustó mucho Que era literalmente Un vagabundo Empezando a bailar En un edificio Y como ves Que cada vez que hacía algo Había un instrumento Que se sumaba más Por ejemplo En una parte El vagabundo Empieza a tomar Un alcohol Una botella de alcohol Y en el momento En que empieza a tomar Se empiezan a escuchar Unas trompetas O en el momento En que sale Un dragón En la serie De la nada Se empiezan a escuchar Unas violines Tirando a un ritmo Tipo Viste A ese ritmo Medio chino Místico Suena re gardero Sí Sí Me parece que sé De lo que hablas Sé No estoy seguro De que sean violines Pero Creo que es Otras cuerdas No, no, no No es No importa En la serie Son violines Claro Pero el ritmo Que tiran Es el El ritmo Ese Místico Chino Sí Fue una cosa Que me voló mucho La cabeza En The World of Hike Quiero ir con eso Y con otra cosa Porque Por las dudas No vaya a ser cosa Que a futuro Caiga mensajes Gente Encontré El doblaje De Terrae En español latino Argentino Argentino No latino Argentino Argentino Y nada de puteada Y nada de puteada No una de esas Falopeadas Que suelen en Facebook O en Youtube Esas traducciones Y trabajos horribles Que hacen estos fanboys Si no Un doblaje Es derecho Alguien debería streamearlo Me parece No sé Tu vieja Bueno Ya Algo Quiero informar esto Quiero Quiero informar esto Porque ya me había llegado Un mensaje A mi Facebook Diciendo Mirá No No conozco a nadie Que tenga el VHS Pero si conozco Te aviso Quiero dar La noticia Que ya encontré Cosa de que después A futuro no venga nadie Diciendo Acá te tengo el VHS No, no, no Tomás Dame dos mil pesos No, no No, tarde O sea Los 750 que iba a pagar No se los lleva nadie Así que Chao Pobre Bueno Muy bien Una vez Sí Yo tengo un anuncio Parroquial Y es que Como dije Al principio Ahora El El próximo Jueves Tengo que rendir La segunda parte Del examen De japonés Para lo que Tengo que ver Unos Dos o tres Doramas Que probablemente Esté streameando Así que estén atentos Al Twitch Eso Nada más Van a ser tipo Lo voy a streamear Al ritmo en que lo veo yo Así que O sea Este capítulo Se va a streamear el jueves Y vas a estar streameando Durante toda la semana Ah No Tenés razón Tenés razón No dije nada Estos un pelotudo Bueno Después de la No noticia Del señor Demo Ahora sí Dígame ¿Dónde nos pueden encontrar? Nos pueden escuchar En YouTube En Spotify En iTunes Y en iVox Y nos pueden seguir En nuestras redes sociales Tanto en Facebook Como Twitter E Instagram Bueno Una vez ya dicho esto ¿Qué vamos a ver En el próximo programa? ¿Qué vamos a ver? En el próximo En el próximo programa Vamos a ver Si no se me caga El Ah Perdón No lo tenía nada más En el próximo programa Vamos a estar viendo Una película Que es Senya Ichiya Monovatari También conocida Como Las Mil y una noches Si no mal recuerdo Es una Película De un Director Bastante particular Eichi Yamamoto Que tiene Tres películas Que son Super psicodélicas Una La vimos juntos Que es Kanashimi Noveladona Esta es Anterior Pero del mismo tenor Así que Hermosa película Espero que esté a la altura Esta es Anterior Espero que esté a la altura De Kanashimi Noveladona Bueno Muy bien Dicho todo esto Por mi parte Nos despedimos Y nos veremos En 15 minutos Nos vemos Y este fue El episodio 17 De Ado Fractal Nosotros nos vamos Pero no sin antes Recordarles que Los queremos De todo corazón Chau ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.